¡El pueblo se levanta! 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 ¡Lucha! 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 Los bancos privados. 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 ¡Nación, el sol! ¡Discuta, embajado! ¡Despendamos la nación! ¡Nación, el sol! ¡Discuta, embajado! ¡Despendamos la nación! ¡Nación, el sol! ¡Despendamos la nación! ¡Nación, el sol! ¡Nación, el sol! ¡Nación, el sol! ¡Nación, el sol! ¡Despendamos la nación! ¡Nación, el sol! ¡Nación, el sol! ¡Nación, el sol! ¡Despendamos la nación! ¡Nación, el dinero del pueblo! ¡No solo de los bancos privados, ladrones, usureros! ¡Dinero sin intereses! ¡Esta es la clave! ¡Un instrumento más de lucha por la resistencia! ¡Que el dinero es el diablo! ¡Pero despacito hay que quitarlo! ¡Primero le quitamos el interés y después le quitamos el dinero! ¡Si se puede, chulele! ¡La espiritualidad, la dualidad, la energía maya! ¡Toda la parte materialista del otro lado del materialismo! ¡Sí! ¡Gracias, maestro Gantún! ¡Eviva la noneta de César!